Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? El día de hoy voy a hacer un video de un proceso que es bastante importante para la gente que viene acá en España, principalmente cuando traen niños, como tal. Y es el tema de la salud acá en España para obtener asistencia sanitaria. Recordemos que son dos conceptos diferentes. La asistencia sanitaria es el derecho que se tiene acá en España para ir a recibir una consulta médica en los centros de salud u hospitales. Y la seguridad social, pues es cuando ustedes están cotizando. Así que por si en algún momento yo menciono seguridad social, sepan que me he equivocado y me estoy refiriendo a la asistencia sanitaria, que es un derecho que tiene todo el mundo acá en España. ¿Qué es lo que pasa? Cuando viene alguien, y le voy a poner el caso concreto de mi esposa. Mi esposa vino con los niños hace unos meses y había que sacarles la asistencia sanitaria a ellos. Pues yo les lo di de alta, porque yo estoy cotizando en la seguridad social, lo di de alta, pero no se pudo. Por algo de razón no se ha podido. Ya tengo una cita para irlos a dar de alta, pero todavía no he ido. Tengo pendiente de subirles ese video para que sepan cómo se debe hacer. Dar de alta a los beneficiarios nuestros, a la seguridad social, esposa, hijos o esposo, si es el caso de una mujer que ya está cotizando. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando no se les ha podido dar de alta en lo que es la asistencia sanitaria? Bien, suceden dos cosas. Si ustedes tienen una emergencia, que ya nos tocó, si ustedes tienen una emergencia pueden ir a un hospital de la República de España y lo van a atender. El único detalle es que les van a decir que lo más seguro es que les cobren por la asistencia sanitaria. A ustedes les piden, en este caso fuimos con mi esposa y los niños que estaban un poco enfermos y nos dijeron que tal vez nos cobraban, tal vez nos llegaba un cobro a nuestro domicilio. Nos pidieron todos los datos y listo. Nos atendieron y ya. Lo que hicieron en el hospital para ayudarnos en este caso fue que a mí me pidieron mi tarjeta sanitaria, porque yo ya estoy inscrito en la seguridad social, ya estoy cotizando, y me pusieron las medicinas de los niños, me las pusieron a mi tarjeta sanitaria para que no nos cobraran mucho en las farmacias. Recuerden de que aquí, la medicina que a ustedes les recetan en un hospital o centro de salud, ustedes la tienen que ir a comprar a una farmacia. ¿Y cuánto cuesta una medicina, por ejemplo, pongamos 15 euros? ¿Cuánto les cuesta una medicina que ya va con una receta en su tarjeta sanitaria de la seguridad social? Les puede costar menos de 50 céntimos. O sea que es como que se las regalan si solo dan unos céntimos, unos centavitos para comprarla. ¿Por qué? No me lo pregunten. Así es. Entonces, en esa ocasión pusieron la medicina en mi tarjeta y listo, ya se las di yo y todo bien. Ahora, ¿qué pasa? Les digo esto para que ustedes sepan de que si aún no tienen, digamos así, documentación, que sí pueden ir a un hospital de la red pública. A centros de salud no, porque no lo van a atender. Los centros de salud de los barrios, de las comunidades son para ir a pasar consultas. Para las emergencias son los hospitales. Entonces, ¿qué pasa si ustedes no tienen un documento que les acredite el derecho a la asistencia sanitaria? Lo que deben de hacer es ir al centro de salud más cercano de su casa para que ellos les den un documento. No es un documento realmente, sino que les dan una dirección a donde ustedes deben ir para ir a sacar un documento para que tengan derecho a la asistencia sanitaria. El famoso DASPI, el documento de derecho a la asistencia sanitaria acá en España. No es un documento como tal ya afiliado o asociado a la seguridad social. No, ni siquiera tienen número de seguridad social. Solo es un documento que da derecho a los extranjeros a tener asistencia sanitaria en los centros de salud de los barrios acá en España. Los centros de salud normales. Entonces, mi esposa fue al centro de salud que tenemos cerca de casa. Le dijeron que fuera a una ciudad que está cerca de donde nosotros vivimos. Y listo. Ahí les dieron el famoso DASPI. El derecho a la asistencia sanitaria para inmigrantes o para extranjeros. Algo así es lo que significa DASPI. Con ese DASPI ya pueden ir al centro de salud y pasar consulta como si tuvieran ya una tarjeta sanitaria por parte de la seguridad social. O sea, ya pueden ir y ya incluso ya han ido a pasar consulta al centro de salud. Y sí, el DASPI funciona. Así que si ustedes tienen la necesidad, sean hombres o mujeres o lo que sea, de tener asistencia y necesitan pasar consulta en un centro de salud, pues vayan al centro de salud más cercano para que ahí les digan a dónde deben ir a sacar el famoso DASPI para que ustedes ya tengan lo que es el derecho a la asistencia sanitaria. Ahora, ¿qué es el requisito que sí o sí deben tener? Es el número de NIE. O sea, el NIE ya lo deben tener. Porque sin eso no los aceptan en el DASPI con el pasaporte. ¿Lo perdón? Sí, sí, perdón. Corrijo, corrijo. Sí, con el pasaporte lo pueden hacer. Porque en este caso mi esposa, para probar, llevó su pasaporte y el de los chicos. Y sí, le dieron el DASPI con el pasaporte. Porque el DASPI todavía no tiene nada que ver, digamos, con la seguridad social. Así que no necesitan como tal un NIE. Pero si llevan un NIE, mucho que mejor. Así que sí, pueden sacar el DASPI con el pasaporte y listo. Entonces ya después, cuando ustedes le dan el DASPI, ya pueden pasar a lo que es su centro de salud más cercano y ya tienen derecho a la asistencia sanitaria como toda persona. Eso es algo que me pareció muy importante y no lo había hecho yo porque en este caso yo nunca había requerido de un DASPI. Yo no hice ese proceso, entonces no sabía cómo era muy bien el trámite este. Pero ahora que yo ya confirmé esto, pues se los pongo en este video para que ustedes estén sabedores de ello. Y listo, ustedes pueden tramitar su DASPI para tener asistencia sanitaria acá en España como tal. Ya los medicamentos que les receten en un centro de salud, pues les va a salir algunos céntimos que ustedes van a poder ir a una farmacia y ya los van a tener ahí como tal mucho más económico que como si lo compraran en, ya saben, sin asistencia sanitaria porque son caros. Entonces yo pasé una vez una consulta cuando ya tenía yo asistencia sanitaria porque ya estaba cotizando pero no tenía la tarjeta sanitaria. Que la tarjeta sanitaria es otro trámite que ustedes deben de sacar. Yo la tengo virtual, se puede sacar virtualmente. Creo que después les voy a hacer un video para eso. Pero yo no metí o no me acordé de decirle a la doctora que me metiera en mi tarjeta sanitaria virtual los medicamentos. Cuando fui a la farmacia por dos medicamentos como 40 euros. La medicina es cara acá. Y lo que me dijeron en la farmacia es, mira, vete al centro de salud y dile a tu doctora que te los meta estos medicamentos, esta receta en la tarjeta sanitaria virtual. Y si todavía no la tienes, que te imprime las recetas y te vienes de nuevo aquí y ya te van a salir con el descuento que la seguridad social te da a ti por cotizar. Ahora, regresé al centro de salud, me dieron la receta impresa porque yo todavía no tenía la tarjeta virtual activada y las medicinas de pasar de 40 euros que casi me salían, pues me pasaron como a menos de un euro. Como a unos casi como 70 céntimos por las dos medicinas. O sea que el ahorro es totalmente enorme. Es como que si fuera gratis la medicina. Pero se necesita tener el documento que lo acredita a uno que tiene derecho a la asistencia sanitaria acá en España. Así que es muy importante que ustedes tengan esta recomendación. Y cualquier cosa, pues, me pueden preguntar porque yo ya tengo lo que es mi seguridad social porque cotizo. Y en este caso mi esposa tiene lo del DASPI con los chicos y muy pronto voy a ir a la cita con la seguridad social para darlo de alta a ellos y que ya no sean beneficiarios de un DASPI, de un derecho a la seguridad social para extranjeros. No, sino que ya sean beneficiarios míos donde yo cotizo por ellos y ellos tienen su tarjeta de seguridad social y todo ya listo como debe ser. Dentro de unos meses, porque mi esposa ya tiene la tarjeta blanca, ya mi esposa va a poder trabajar y ya va a cotizar y lo más probable es que ella deje de ser mi beneficiario y ella comience a tener su propia cotización en la seguridad social. Pero eso más adelante. Así que por el momento es cómo sacar el DASPI para que ustedes tengan el derecho a la asistencia sanitaria en España. Cualquier duda ya saben que nos lo pueden hacer ahí en los comentarios. Espero que este video les haya resuelto esa duda y les ayude a los que tengan ese detalle con la asistencia sanitaria. Nos vemos en el siguiente video amigos.